En este momento vamos a empezar con una tipo gamer. Esta tipo gamer, pero ve nada más qué preciosidad, es una silla que la envidiaría a tu carro, ¿no? Sí, claro. Tiene todo el diseño, ve nada más. Y en este caso, este modelo es tipo gamer. O sea, no es una silla gamer convencional. Esta sube, baja y se reclina. Y adicionalmente tenemos lo que son, por ejemplo, las semiprofesionales. Aquí ya tienes un sillón semiprofesional que sube, baja, pero a diferencia de la otra, se reclina. Está hermosa. O sea, en sí su diseño está hermoso. Parece un traje galáctico especial de los, ¿cómo se llaman? De los cuatro fantásticos. Sí, claro. O sea, ya parece que está ahí puesto. Exactamente. Ahorita vamos a ver las funciones de una silla semiprofesional. Tenemos esta. Está hermosa. Tenemos este color, en este caso. Y adicionalmente tenemos ya las profesionales. Tenemos esta profesional y ve esta. Esta es la reina. A ver, pláticame, Luis. Para todas nuestras personas que nos están viendo, nuestros amigos, a diferencia de una semiprofesional, a una profesional, ¿cuál sería la más grande diferencia? Mira, fundamentalmente estamos viendo que la semiprofesional es más angosta. Esta es más ancha. Se le nota, a ver, correcto. El asiento es más acoginado, es más grande esta. Y sobre todo el peso. Esta te aguanta 150 kilogramos y esta te aguanta 120. Ok, perfecto. Entonces, olvídate. Y si se ve más silla esta, se ve un poquito más. No, aquí estás haciendo cosas que realmente valen la pena. Imagínate que en este caso podemos subirla, bajarla, reclinarte, pero cuando la abates, ve nada más. No, bueno, ahí te duermes. Y si la abates, y no todas las sillas gamer lo hacen, que es abatir y reclinarse, ve qué rico. Aquí, la corte más, ve esto. Entonces, estás súper rico, entonces la abates y te reclinas, es riquísimo. O sea, descansas, tienes, estás trabajando. Un consejo, no se avienten 8 o 10 horas sentados. O sea, parece cada media hora. Como no lo hacemos, entonces la silla hace este movimiento. Sí, porque si no la circulación de tu... Exactamente, eso es lo que hace el movimiento. De todo tu cuerpo se queda estática. Después los brazos, los brazos suben, bajan, los metes, los sacas. Ok. Entonces, es impresionante. Bueno, también podría ser la diferencia en que esta podría ser, aunque es semiprofesional, para la mujer, porque la mujer es como más finita. Sí. Entonces, está perfecto. Y para el hombre que está en sus anchas todo el tiempo. Claro, sí, sí, sí. Yo que soy peso desparramado, la verdad es que vale la pena, ¿no? O sea, estoy muy bien. Es una opción. Los cojines los puedes subir. Está deliciosa, aquí sí está delicioso. Esta es la profesional, esta es la Gamer 002. Ve la que linda, ve la que linda. Y déjame, te traigo la 001. A mí también me encantó esta. Me encantaría más, me gusta mucho en blanco y negro. Pero está más. Ve esta hermosura. Esta es la 001, la 002, la aquella blanca es la 004 y esta es la 005. Anoten, amiguitos, ¿cuál es para que la pidan? Esta es vale la pena porque en el lugar de que tenga este cojín, lo tiene aquí integrado. Y en este caso, aquí lo tiene integrado. Y en el lugar de que tenga ese cojín, lo tiene todo. Ya lo tiene todo. Entonces, no nada más te da soporte en la región lumbar, sino en toda la espalda. ¿Se le nota la tecnología que tiene? Sí, esa es la opción. Vamos a recopilarlo rápidamente. Es la 001, la 002, la 004, la 005 y adicionalmente la tipo Gamer. Este tipo Gamer, la 003, es muy, muy buena porque es muy económica. Ahorita están viendo el precio en la pantalla. Y ve lo que hace. Esta tiene una, tiene esta forma que en el lugar de tener el cojín, ya lo tiene integrado. Ve cómo se ve luego, luego. Sí, se le notan las lumbares. Exactamente. Y aquí cuando te sientas, olvídate. Te afecta la región lumbar. Conforto total. Entonces, agarras, te reclinas. Claro. Y tienes movimiento para que circule la sangre. Y tienes aquí los brazos acoginados. Entonces, puede bajar, puede subir. Entonces, no hombre, es otra cosa. Entonces, agarras, agarras, agarras.